Yo no sé qué tener en todas me quedas, que me dan pesores, se me gustan verlos, que me dan pesores, se me gustan verlos, son tan juguetones y tan caballeros, sus miradas plantas llegan a lo adentro, que hay quien asegura que Dios los ha hecho, como para muestra de lo que es lo bueno, de lo que es la gloria, de lo que es el cielo. Más por otra parte, son tantos dedos, dicen tantas cosas que despecen luego, que hay quien asegura que Dios los ha hecho, como para muestra, de lo que es tormento, de lo que es testilla, de lo que es infierno. Y es que hay en tus ojos, como en los cielos, noches feos, lunas, días muy saneros, y hay en tus miradas mordaces, perno de amor, cindios rojos y desnenes cuerdos, y entre sus penumbras y sus dentellos brillantes afanecen tus pensamientos. Como entre los cielos, de la noche oscura, brillan los relámpagos, con subimos fuego. Luzes que parece que se están muriendo, y que de impromeso resucitó nuevo, Sombras adorables llenas de misterio, como tus amores, como mis deseos, Algo que da pena, mucho que da miedo. Yo no sé que tienen tus ojillos negros, que me dan pesares, y me gustan menos. Música Gracias por ver el video